La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Para nosotros, para nosotras, salir a las calles con la cámara al cuello y con el corazón en la mirada. Entonces yo quiero agradecer a todas las chicas que tuvieron la bien a participar con nosotras. Todas ellas son muy valiosas y muy talentosas. Nos faltaron muchas compañeras y esperamos que en un futuro podamos implicar este ejercicio con todas las miradas, porque todas son válidas y como mi querida siempre dice, ninguna mirada por encima de la otra. Este ejercicio también es para devolvernos y acopiarnos espacios que históricamente nos han sido ocultados o retirados como fotógrafas, diciéndonos o creyéndonos explicar cómo se hace la fotografía. No cómo se toma, cómo se hace y cómo se siente. Porque aquí hay mucho sentimiento, mucho valor y mucho coraje. Amor, cariño y respeto para nuestro amigo Juanito. Esto va por él. Y para también, para todas las mujeres allá afuera, fotoperiodistas, no solo aquí en Zacatecas, sino en el resto del país. Porque esto es un gran paso, aunque ustedes no lo crean, es un gran paso para nosotras. Que es el equivalente a la primera mujer que fue publicada en cualquier diario, ha sido importante para nosotras repopiarnos de estos espacios. Y sobre todo, pues bueno, a pesar del día tan importante y a pesar de las circunstancias, me alegra ser parte de sus compañeras, amigas, que quiero, que estivo mucho y que son extremadamente talentosas. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias TV, un espacio de libertad.